Hola, ¿qué tal felinos y felinas? El día de hoy vamos a explorar una historia que ha capturado la atención y los corazones de muchos, ya que nos ha mostrado un amor profundo y genuino tanto en televisión como fuera de ella. Por supuesto que nos referimos a la entrañable relación entre Karime Pinter de la casa de los famosos y su felino Norris. Prepárense más para conocer sobre este adorable gato y la especial conexión que tiene con la influencer. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives todas las notificaciones, de esta manera YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video o directo. Recuerda también que si deseas apoyar este canal puedes unirte como miembro adquiriendo cualquiera de nuestras membresías con beneficios exclusivos. ¡Muchas gracias y saluditos a nuestros miembros! ¡Los queremos mucho! Karime Pinter, quien saltará la fama en el reality Acapulco Shore, es actualmente una de las participantes más carismáticas de la casa de los famosos México. A últimas fechas Karime ha hecho que todos estén hablando de su gato Norris, este adorable felino, el cual no solo es un compañero para ella, sino una fuente inagotable de alegría y cariño para la participante del Team Mart. Ella describe a Norris, su gato, como su mejor compañía, su pequeño gordito, su chocolate. Y es que definitivamente la presencia de Norris ha llenado su vida de felicidad y magia. Por lo tanto hoy conocerás la historia de cómo este felino llegó a ser una parte tan importante y especial de su vida. Cabe mencionar que Karime Pinter no es nueva en el mundo de los gatos. La influencer ha compartido dentro del reality que su amor por los felinos comenzó en su infancia, cuando le regalaron a su primer gato, Tito, esto a los 8 años de edad, el cual estuvo a su lado como su fiel compañero durante 17 años hasta que este falleció. La despedida de Tito fue un momento muy difícil para ella, pero también profundizó su amor genuino por los gatos. Karime confesó en una emotiva conversación dentro de la casa, siempre fui bastante solitaria y durante mi infancia mi gato Tito estuvo a mi lado durante 17 años, me lo dieron cuando tenía 8, fue muy difícil dejarlo ir. Definitivamente la pérdida de Tito dejó un gran vacío en el corazón de Karime, pero también despertó en ella una profunda pasión por los felinos, impulsándola a buscar un nuevo amigo felino que pudiera llenar ese espacio. Fue entonces cuando decidió buscar un nuevo compañero y así es como llegó Norris a su vida. Pinter describe a Norris con un amor tan especial que para ella no solo es una mascota, sino una fuente constante de felicidad y magia. Pero déjenme decirles que Norris no es un gato común, de hecho es un British Shorthair, una raza conocida por su pelaje corto, suave y denso, además de su personalidad tranquila y cariñosa. Pero lo que hace a Norris verdaderamente especial es la historia de cómo llegó a su vida. Karime reveló lo siguiente en una entrevista. Siempre soñé con tener un British Shorthair y cuando encontré la oportunidad no pude resistirme, lo traje de Rusia, era una ilusión que tenía desde hace mucho tiempo, explicó Karime. Pero desde luego que el amor por Norris no viene sin un precio. Literalmente Karime reveló que el costo de adquirir a Norris fue de 75 mil pesos y la historia del precio es interesante, ya que al principio Karime compartía la custodia de Norris con su entonces pareja. Ella contó, en ese momento tenía novio, estábamos bastante estables y le dije que lo tuviéramos entre los dos, decidimos compartir los gastos. Mi ex aportó 25 mil pesos y yo cubrí el resto. Pero cuando la relación terminó, Karime se quedó con Norris, quien se convirtió en su hijo, dejándola como mamá soltera o mamá luchona. Karime bromea que su madre ahora actúa como la nana de Norris, queriéndolo como a un nieto. Pero el amor de Karime por Norris no ha pasado desapercibido para sus seguidores. En una dinámica dentro de la casa de los famosos, donde los participantes debían hacer un dibujo, Karime aprovechó para demostrar lo importante que es Norris para ella. Este gesto conmovió a muchos espectadores y consolidó a Norris como uno de los personajes más queridos de la temporada. Pinter ha demostrado que el amor por los animales puede ser tan profundo y significativo como cualquier otro tipo de amor. Norris no solo es un gato, es una fuente de felicidad, apoyo y ternura en su vida. Así que si alguna vez te preguntaste qué hay detrás del cariño de Karime Pinter por su gato Norris, ahora ya lo sabes. Este felino es muy especial para ella y el sacrificio que ha hecho por él es un testimonio de cuánto significa en su vida. Bueno felinos, espero que hayan disfrutado conociendo más sobre esta entrañable relación. Si les ha gustado la historia de Norris y Karime, no olviden darle un like al vídeo. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Siam Cat Channel. Recuerda que te esperamos también en nuestro grupo de Face y que puedes enviarnos las fotos y vídeos de tus gatitos a nuestro correo presumetugato.com. De esta manera podemos conocerte y saludarte. No olvides por favor incluir tu nombre, el de tu gato y de qué lugar nos escribes. Bueno felinos, esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, yo soy mamá felina, hasta un próximo vídeo. ¡Miau, miau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!